Lo demás ya es que eso es el fondo, como bien decís vos, lo que estamos hablando con los chicos. Pero bueno, siempre uno trata de, principalmente, nosotros estamos trabajando en cuestiones que tienen que ver con el grupo, con fortalecernos y, bueno, tratar de las pequeñas cosas que vamos trabajando con los chicos salgan. Hoy muy poca, la realidad es que muy poca de esas cosas salieron. Patrusu fue un justo ganador. Y bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, nivelando para arriba. Esto recién empieza, el año es largo, pero bueno, contento con mis jugadores, con la cantidad de jugadores que estamos incorporando. Estamos tratando de armar un plantel largo, una base amplia, pero evidentemente tenemos mucho para trabajar. Por el momento jugaron un poco bien porque hicieron 21 puntos, o sea, rescataron algo. Sí, eso es justamente lo que estamos hablando con los chicos. Nosotros cambia cuando intentamos ser protagonistas y cambia cuando nosotros estamos esperando que hace el rival. Y más con un rival muy prolijo, que sabe muy bien a lo que juega, que es Patrusu, que hoy por hoy creo que es el mejor equipo, es el objetivo a buscar. Pero nosotros estamos en el camino y, como te dije recién, el año es largo. Creemos que partido a partido vamos viendo progresos y lo importante es seguir fortalecidos como grupo y que los mismos chicos se den cuenta las cosas que tenemos para corregir y trabajar duro. ¿Qué hay que ajustar en el juego? No, básicamente nosotros habíamos conformado un plan de juego, no lo hicimos nunca. Tuvimos demasiada cantidad a lo mejor de penales, no supimos atacar a partir del scrown que lo habíamos practicado. Pero lo que más a lo mejor creo que a mí me queda un poco la amargura es que varias veces rompimos la línea de ventaja y no tuvimos acompañamiento y la capacidad para acompañar a aquellos compañeros que se habían cortado. Pero un lindo grupo donde hay muy compañerismo todo. Sí, sí, nosotros no hay que perder el foco. Este es rugby formativo, son lindas las competencias, todos por naturaleza y los chicos está bien que así o sea sean competitivos. Pero el objetivo nuestro dentro del club es formar jugadores para ampliar cada vez más la base que de por sí es amplia y que nos está llevando a una linda realidad que es el plantel superior de nuestro club.